La controversia que ha generado la nueva misión de bonos, a esta hora conversamos con el senador Lali Selhammer, porque urgen propuestas y urgen también proyectos que ayuden también a viabilizar una mejor economía para el país. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Evo, y al pueblo puertorriqueño. Usted tiene una propuesta en particular, y entre ellas se incluye consolidación de ciertas agencias. Bueno, es un proyecto precisamente para crear una comisión multisectorial de cinco miembros, de manera que se estudie, se evalúe y se hagan recomendaciones finales para la reestructuración del gobierno de Puerto Rico, particularmente lo que es las corporaciones públicas y lo que es el gabinete constitucional. Las corporaciones públicas son responsables por el 50% de ese déficit de los 70 mil millones. Eso es descomunal. Y no puede ser una gestión aislada de cualquier representante o senador, como estamos viendo ahora, porque tiene que ser algo fundamentado, algo cimentado, con data, y eso es precisamente lo que crea esta comisión que tiene cinco miembros. La Contralora de Puerto Rico, porque ella ya conoce de primera mano cuáles son las deficiencias, cuáles son los señalamientos del mal uso de fondos públicos. Una persona de la administración pública de la escuela graduada de la Universidad de Puerto Rico, del colegio de contables, un miembro y dos del interés público, que uno sea un abogado con especialidad en la administración. ¿Cómo garantizar resultados? Porque si hay algo que hemos tenido a través de los años son comisiones, comisiones, y nombramiento, y a la hora de la verdad, cuando se hacen las recomendaciones, o simplemente o no se escuchan o no le convienen al gobierno, y la rechacen y se perdió todo el esfuerzo, ahí está el dinero. Por eso tiene que ser fuera de líneas partidistas. Eso no es fácil, senador. Bueno, pero es que yo creo, yo siendo gobierno, esta sería la gran oportunidad para tener consenso en el Senado, de los tres partidos, de cinco personas, que puedan hacer unas recomendaciones finales y firmes, y que no sea una gestión individual de cada legislador. Yo no sé la intención de Aníbal José Torres, que es muy buena, si eso realmente resuelve el déficit de las corporaciones públicas, el reducir los bonos, y quizás la consecuencia. O sea, lo que pasa es que precisamente sería contrario a lo que yo propongo, de que sea algo fundamentado y que sean unas recomendaciones finales, que vaya más allá del empleado, que sea la operación, la administración, lo que es los contratos de servicio. Ese ha sido el error, que ha sido demasiado superficial, muy por encima. Y muy individualizado. Y tiene que ser algo amplio, hay estudios de más, y precisamente esta comisión lo que va a hacer es recopilar toda esa información y someter unas recomendaciones finales. Y yo creo que si tenemos consenso de los tres partidos, puede haber algo que sea científicamente viable. Es un problema de administración quizás de algunas corporaciones públicas, lo que está pasando, y ahí incluye todo lo demás, convenios colectivos, etc. ¿Es un problema administrativo principalmente? Es un problema administrativo y un problema legislativo, porque muchas de las medidas que hoy agobian al pueblo puertorriqueño han nacido en la Asamblea Legislativa. Por eso es que tiene que ser fuera de las líneas político-partidistas. Y a mí me parece que el momento histórico llama a crear una comisión multisectorial pequeña. Ahora el gobernador tiene estos 24 personas para atender la crisis fiscal de Puerto Rico. Pues yo creo que la primera recomendación que ellos van a hacer es la reforma y la reestructuración del gobierno. Bueno, me queda un minuto y le quiero hacer una pregunta. Hace tiempo, yo recuerdo los años como 80 más o menos, cuando hubo una división en el PNP, aparecía Partía La Palma. Esta partida de La Palma en este momento, Pierluisi agarró, como dicen algunos, el toro por los cuernos y se fue a Norasco, se fue a Yerandi, aparentemente por apoyar a Ricky Rosselló. Pues mira, el directorio... ¿Dictatorial o un error? No, porque el directorio son posiciones, esas posiciones son posiciones de confianza. Y a mí me parece que es la facultad y la potestad del presidente de tener personas que puedan responder, ¿verdad?, a lo que es su función como presidente de nuestra institución, que nadie, nadie lo retó. Así que yo creo, en el caso de Margarita, que es una persona que lleva mucho tiempo en la política. Yo creía que ella había renunciado porque no la había visto en las últimas... Desde que ella anunció su endoso a Ricky, yo no la había visto en el directorio. Y por ahí venía la cosa, entonces. ¿Está dividida La Palma? Pues no, no. Nosotros somos producto de primaria. Yo creo que en el 2016 estamos encaminados para la reconquista. Gracias por esta cosa. Gracias. Nos vemos próximamente. Y continuamos contigo.